Soy el mismo, el que traba su abrigo, el que salía contigo, escondida de tus padres, me robaba cariño, y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos, no somos un ver más para controlar o cambiar el destino. Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren, soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel, ni la fama y el dinero han podido, sigo siendo ese que da la vida por estar contigo. Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren, Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel, ni la fama y el dinero han podido, sigo siendo ese que da la vida por estar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad, que a mí te más me da. Si fuera la locura, una locura, no vamos a parar. Si fuera la locura, una locura, no vamos a parar. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad, que a mí te más me da. ¡Ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Adiós!